Índices de suicidios, de depresión, de estrés. Personas cada vez con problemas más alarmantes en su salud mental son una realidad. Pero, ¿por qué en las festividades tal vez se pueden duplicar o triplicar estas cifras? Te lo contamos en este segmento. Las estudios nos indican que para las festividades de Navidad y Año Nuevo, lo que tenemos son índices de aumento de problemas de salud mental. Cada vez hay más personas con diagnósticos de estrés, con diagnósticos de depresión, de ansiedad. Y esta es una realidad latente. No solamente post-COVID, no solamente post-confinamiento, sino porque todo esto conllevó a tener crisis económicas, crisis sociales, crisis sanitarias, que repercutieron en la salud mental de las personas. Se ha demostrado que personas que padecieron COVID tienen secuelas psicológicas. Y a la vez también, imaginémonos el cuadro de las familias que han sido o tienen personas que han perdido familiares, personas que han vivido momentos de duelo y a la vez personas que han perdido trabajos o que tienen problemas económicos. Todo esto ha conllevado que los índices y las estadísticas aumenten. La respuesta está en nuestra condición biológica. Tenemos nuestro temperamento y tenemos también nuestra actitud, aptitud, nuestra conducta. Todas ellas regidas también por un factor social y familiar. Las personas que padecen de este condicionamiento para estas festividades sienten una mayor presión social, pues las personas se demuestran alegres, festivas en ciertos momentos. Y la persona con estos diagnósticos puede sentirse que no se encuentran en su ambiente. Pueden sentirse más retraídos y esto hace que estas personas puedan llegar a tener incluso ideas o intentos suicidas. Pues al no sentirse cómodos con su medio ambiente, lo que hacen es aumentar su depresión, crear una ansiedad o incluso una depresión muy agresiva que puede llevarlos a tener consecuencias fatales. ¿A qué los invitamos? A que puedan corregir estas fallas como familiares y como sociedad en cuanto a la comprensión con estas personas que padecen de este condicionamiento. Lo primero, tratar de reconocer si un familiar, amigo o persona cercana está padeciendo o pasando por uno de estos momentos de crisis. Y tratar de incluirlo sin presionarlo. Es importante que las personas, cuando aconsejemos a los demás, tratemos de ser empáticos con su problema. Y tratemos en lo posible de darles un consejo que en este momento sería buscar un profesional de salud. Sobre todo salud mental. Y también el hecho de incluirlos sin presionarlos a beber o consumir sustancias nocivas. Sabemos que para las festividades hay más aumento de ventas de licores y pues más aumento de sustancias nocivas. Lo que los invitamos es que por favor sean más empáticos para que estas personas que padecen de estos problemas puedan no sentirse presionadas. Y lo último, que no menos importante, es que estas personas que sufren de estos padecimientos sean apoyadas por sus familias y no se sientan victimizadas. Recordemos que la depresión y la ansiedad son enfermedades al igual que una neumonía o al igual que un problema cardiológico. Y necesitan ser tratados. Si eres su familiar, si eres su papá, su hermano o eres una persona cercana a ellos, te invitamos a hablar de salud mental con estas personas. Y sobre todo para estas festividades, consumir con moderación bebidas alcohólicas y sustancias nocivas. Si te gustó lo que hablamos en el segmento de hoy, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!